Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, este es un vídeo un poco especial, un poco diferente a los demás. Voy a sacar 12 fragancias que al final no son 12, son algo más. Ya lo veréis porque comparo un poco, digamos, las inspiraciones y eso. Entonces son fragancias que están todas reseñadas menos una, todas reseñadas menos una de esas 12, principalmente esas 12. Luego hay 3 que, bueno, me he dado un poco así y demás que ya lo veréis. Total son 15. Vamos a dejarlo de historia, son 15. Son fragancias que ya están reseñadas en el canal, menos una que estoy probando, vuelvo a repetir, menos una que estoy probando. No voy a decir notas. Vamos a empezar desde las más antiguas, digamos, desde finales del 80, ahí de la época de los 90, mi juventud, luego del 2000 y demás, digamos, hasta el año pasado, que son de las más novedosas. Entonces, son todas, tienen la particularidad de que están hechas en España, son producción española. No sé si en otros países, no sé si en Sudamérica la pueden distribuir porque también muchas pertenecen a Putsch. Y yo sé que Putsch tiene fábrica en México, por ejemplo, la Diablo, la fábrica en México, la Diablo clásica de Antonio Banderas, la fábrica en México. Igual que la Mediterránea, la fábrica en México, pues si no lo sabéis. Tienen producción fuera, Putsch también tiene producción en Francia también, pero bueno, no sé si la encontraría o no. Entonces, tiene toda esa particularidad de que son fragancia española, o sea, realizadas producción nacional, son low cost y algunos mínimos, el formato son de 100 y otros serán de 200 mililitros. Pero todas valen menos de 20 pavos, todas valen menos de 20 euros. Entonces, tenéis para que, fragancias para el día a día, para que no tiemble el bolsillo y de todo tipo. Son muy del día a día, son fragancias que yo he usado mucho al cabo de mi juventud. Son fragancias que incluso tienen, son clásicas, que algunas tienen hasta 30 años, incluso más de 30 años, ya lo veréis. Pero en realidad, al final sea un vídeo un poco largo, pero bueno, no voy a decir notas porque ya digo que están todas reseñadas. Quien quiera verlo ya específico, ya sabéis cada reseña, lo bien que está realizada y demás, que yo digo todo, porque digo todo de las fragancias. Pero esto es simplemente como refrescar un poco para ver un vídeo dinámico y demás, son para el día a día. Hay algunas que tienen el carácter que sean también unisex, que pueden ser que sean para chico o para chica, o hombre o mujer, y viceversa. Y nada, pues eso. No voy a estar diciendo notas, ni tampoco años de lanzamiento, más o menos, puedo decir, pues está de finales de los 80, de los 90, o este de los 2000, 2000 y pico, o está de las más novedosas. Pero más o menos va a ir la dinámica del vídeo, es así. Total, que no me quiero enrolla más y vamos a empezar. Sí que también tiene la particularidad de que duren al menos, al menos, de duración, en rendimiento, al menos 4 horas. Por lo menos de 4 horas, incluso hasta, algunas pueden durar hasta 5 horas. En piel, siempre en piel, no en el papelito, se cante, no, no, en piel, de 4 horas para adelante. Entonces eso, porque si sacamos también un agua de Colonia, o agua masculina de Vittorio Luquino, o lo que sea, que dure 2 horas, pues no tiene tampoco mucho sentido. Porque para eso, muchas veces, pues no va a interesar. Entonces, prefiero que gastéis la pasta, que no tiemble tanto el bolsillo. Y son muy para el día a día, son muy para primavera, verano, otoño, invierno, da igual la época que la utilicéis, pero son muy para el día a día. Son para, sobre todo, mañana y tarde. No es aconsejable para anoche. O sea, para anoche, olvidaros de que esto tenga, digamos, para una ocasión, una cita especial y nada. Son del día a día, digamos, ya sabéis lo que me refiero. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la primera de ellas, que esta es la más antigua y ahora os comentaré algo sobre la fragancia. Ya digo que cada reseña, o sea, cada fragancia está reseñada en el canal. Esta es la Chrome, la clásica. Esta es un formato ya de 200, esta creo que es de 200 mililitros, sí, 200 mililitros. Esta es un formato de Splash, porque siempre ha venido un formato de Splash, que yo sepa hasta ahora. Y esto es un superclásico de finales del 80. Crossman original es una de ellas. Es un, ya digo, formato Splash, menos de 20 euros, menos de 20 pavos. Y estas las botellas, pues, han ido una tras otra, tras otra, sobre todo en tiempo de mi juventud y demás. Esto es un superclásico. Bueno, de todas, es la más clásica de todas, finales del 80. Crossman original. Tenemos, ya vamos con los años 90, creo que este es del 93, más o menos. Sacaron, son muchas de perfumistas, Ramón Monegal y demás, Rosendo Mateo y todo eso. Ya no sé exactamente, Rosendo Mateo, Ramón Monegal. Esta es de Don Algodón Hombre, 200 mililitros, menos de 15 euros. Esta también viene, esta sí que la he visto y de hecho he tenido el formato de 100. Esta es un formato de 200 en Splash, pero también he visto el formato, bueno, no he visto, no. He tenido formatos de estos sets que se compran, que vienen con el desodorante o viene también con el Aftersale, lo que es la, después la crema, después del afeitado. Pues esta es el formato, compré el formato de 200 porque también le he dado caña, le he usado bastante. Fragancia de los 90, yo diría que es uniset, totalmente uniset. Y aquí tenéis otra, otra fragancia ya de los, ya digo, de los 90, de principios de los 90. Que digo que venía también en formato de atomizador también. Springfield, Springfield, la clásica. Esta es formato de 200, este es un formato de 200 mililitros, veréis. Y esta está en torno a unos 12, 13, 14 euros. Sigue siendo muy actual, no la han descatalogado y Springfield, pues otra. Esta es de la fragancia, sí, quizás no tanto uniset, pero es de la más madurita y demás. Con un cardamomo muy pronunciado y todo eso. Bueno, ya veréis reseñas. Otra, quien quiera, ya veréis reseñas. Esporma, esta del 95, 96, para ahí salió. ¿Quién no tuvo alguna vez de las fragancias clásicas la Esporma? Ya me diréis. Todas son, sí, son concentraciones de toalets. Pero esta sí que diría que es uniset. Veréis el formato de aluminio. Es un aluminio. Antes pertenecía a la casa Genés. Y ahora es de Puts. Bueno, ahora, hace muchos años de Puts. Y esta es una fragancia muy para el día a día. Quizás en duración, pues, esté justa las 4 horitas y demás. Pero bueno, aquí tenéis Esporma, que es clásico. Fragancia de los 90. Otra fragancia, esta creo que es de los finales de los 90. Un pedazo de botellón. Si este es de 200 mililitros, la impacto. Esta es una pegatina que lo levanté. Creo que en la reseña lo levanté para que vierais que esto es una pegatina y demás. En formato splash. Esta ya tiene un cítrico como más punzante y eso con especias. Esta es una fragancia también de las de toda la vida. Que sigue vendiéndose 200 mililitros menos de 20 euros. La Blue Seduction, como no, de Antonio Banderas. Otro botellón, 200 mililitros, menos de 20 euros. Esta sí siempre ha venido en formato de atomizador. Esta es súper, súper gustosa. Es de los aromas junto con Don Algodón, que es de las que más me gusta. Y esta os diré que es una, digamos, inspiración de la Versace, la Offreds de Versace. Esta, digamos, es una inspiración de esta. Así que la tenía aquí la botella. Y Blue Seduction, muy para el día a día. También producción española. La muy mío, de Bustamante. La creo que salió por el año 2003, una cosa así. Fueron de las primeras que sacó junto con la muy mío, la original. Fue de las primeras, no sé si fue la segunda. Creo que sacó David Bustamante, muy mío. Un atomizador estupendo. Incluso tener el detalle de poner aquí en el puntito para que se vea la salida del atomizador y demás. Para que no se le eche uno la cara y todo eso. Pues muy mío Sport de Bustamante. Esta es otra de las mías. Una que está poco reseñada. Y ya sabéis que tenéis reseña en el canal. De la Lendelon. Esta es la Champion Aqua. Champion Aqua de Lendelon. Esta sigue estando. Ya digo que hay fragancias que no es que cueste menos de 20 euros. Incluso cuesta menos de 10 euros. Champion Aqua. Sigue estando aquí. Y no sé si el día de mañana la van a quitar del mercado. La descatalogarán o lo que sea. Pero esta es una fragancia súper fresca. Y es de las que es cítrica y que da un gustazo. Fue una, digamos, es muy poco reseñada en el mundo de YouTube. Pero fue un acierto haberla comprado. Y fue un precio de 9 euros y pico. Que no llega ni 10 euros. O sea que Champion Aqua de Lendelon es, vamos, y lleva ya bastante tiempo en el mercado. Pertenecí ante al grupo La Ligue. Y ya no pertenece al grupo La Ligue. Son producción. Esta es la única. Bueno, sí. Es que ahí ya sí. Digo que esta es la única que es de Francia. Es de producción francesa. Ahí me equivoqué. Es lo único que puedo decir que es de producción francesa. Pero bueno. De todas es la única que es de producción francesa. O sea, todas las demás son españolas. Porque no me acordaba de que Alain Delon era de Francia. Producción francesa. Pero bueno. Da igual, equivocación. Pero como he traído, ya digo, siguen siendo más de 10 francias. Muy para el día a día. También uno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Luego, Laikiru. Laikiru. Hong. Esta es del Mercadona. Mercadona tiene producción en España. No sé si creo que también en Portugal. Laikiru Hong es una que se inspira mucho, mucho a la Odisei de Iseimiyake. Está, de hecho, reseñada actualmente la Odisei de Iseimiyake. Y muy, muy, muy parecida a esta. Muy, muy, muy parecida a esta. Laikiru de Mercadona. Sé que Mercadona últimamente ha hecho unas cosillas y demás que, bueno, que han subido precios. Han descatalogado, incluso hay algunas que la han reformulado. Me han dicho de algunas fragancias. No sé si la Borealia de Sheinforgin. Me dijo un suscriptor, o supongo un suscriptor visitante del canal, que la habían reformulado. Que ya no olía como olía, porque yo ya la tengo, la Borealia de Sheinforgin la tengo ya de hace tiempo. Con respecto a Mercadona, cuidadín, porque puede ser que haya algunas que o la reformulan o la descatalogan. Pero, bueno, esta sigue estando ahí. De hecho, ya fue, este es el formato más moderno. El formato hasta cambió. También la reformularon. Pero creo que en duración, más o menos, pues está eso. Incluso 4 horas e incluso la supera. Son fragancias de 100 mililitros. 9 euros, 7, 8 euros, que es lo que vale la Ikeru de Ikeru Home de Mercadona. Sé que en otros países no lo tendrán, pero bueno, estamos hablando sobre todo producción española. Esta es otra fragancia muy para el día a día. Muy, muy, muy inspirado. Solamente más vale ver cómo es. Una inspiración, esta, se inspira a la Odyssey de Isemi Jacket. Y súper gustosa y demás. Esta diría también que es un Isef. Y el precio súper, súper bueno. Ya digo, menos de 10 euros. Luego, tenemos la Alejandro Sanz. Esta es la de Mi Acorde Eres Tú. Para él, luego está para ella. Esta es una inspiración que no ha cogido tan bien la botella. No tenía que haberla cogido a la inspiración de Invictus. Una inspiración de Invictus bastante buena. Alejandro Sanz. Mi Acorde Eres Tú. Menos de 10 euros. Así que lanzada en el, creo que fue en el 19. O sea, que es de la última, así que, los últimos lanzamientos. Y esta no es de Puch. Esta es de Taylores Perfumes. Está realizado en Madrid. Así que, esta es de la empresa, una empresa murciana. Esta es de las últimas. Este es del último lanzamiento. Silencio. De Bertín Osborne. Habrá algunos que, bueno, que por el personaje y tal no lo compre. A mí me da igual, me la pela. Pero sí que diría que es una fragancia floral. Sí que es verdad que está muy justo a las cuatro horitas. Tres, cuatro horitas, quizás. Pero es totalmente unisea. Así que, Bertín Osborne. Esta es la silencio de Bertín Osborne. Luego, ya está la última. Green Cactus. Es la que estoy probando ahora. y de United Colors of Manhattan. Producción española. Aunque la firma creo que es de por ahí. Es inglesa. Pero, bueno, es producción española. Supuestamente era una edición limitada. Supuestamente era una edición limitada. Y es la que estoy probando. Y está espectacular. El unboxing lo tenéis ahí. No he dicho que también, con respecto, se me ha olvidado decirlo, porque así como es un vídeo muy improvisado, que de Don Algodón hubo un flenque, un flenque, 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 de, se llama Don Algodón Silver, que lanzaron en el 2015. Estas son de Antonio Puch. Y esta, pues, es algo parecido, aunque no es como la original, la de, creo que está el del 93, y está el del 2015, que creo que hasta esta ya está descatalogada. Bueno, pues, sin más, creo que ya he dicho todo. Este es el vídeo de hoy. Fragancias muy, muy, muy versátiles. Tanto UNICEF, tanto para el día a día, hombres, de mañana y tarde. No están aconsejadas tampoco para la noche. Si buscáis para la noche, no tiene nada que ver estas fragancias para una cinta formal, o para ir de fiesta, y eso, nada. Para eso olvidaros. Pero son todas las cosas. Así que, ya digo, menos una, son todas producción española. Así que ahí tenéis el vídeo. Espero que os haya gustado. Sin más. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por visualizar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!